Y por eso le doy la más cordial de las bienvenidas a Moisés, a Moisés Buendía Hernández, que le da vida a Luzbel. ¿Cómo estás Moisés? Bienvenido. Muy bien, gracias, gracias. Acércate tantitito más para acá, ¿no? Por favor. Ahí lo tenemos. ¿Cómo estás Moisés? Bienvenido. Bien, muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Te toca hacer Luzbel. Así es. No, pues que está gacho ese personaje, ¿no? Pues no gacho, ahora sí que estamos hablando que es parte de la historia, hablando en cuestión nuestro libreto. Oye, ¿ya te tocó a ti ser Jesucristo también? No, ahora sí que nunca pasó por mi mente ser, ser ahora sí que el maestro. Ok, y también está don Alfonso Reyes Ramírez, el presidente. ¿Qué es COCIAC? Bienvenido. Es comité organizado de Semana Santa en Iztapalapa. ¿Y hace cuántos años Alfonso Reyes es el presidente de este comité? Con ese es mi segundo año. ¿Y en qué consiste ser el presidente de esto? Pues en la organización. O sea, yo soy el presidente, pero tengo un vicepresidente, un secretario, un tesorero y cinco vocales. Aparte hay una comisión de honor y justicia. Todos nos encargamos en organizar, organizar y hay varias comisiones para llevar a cabo este evento que es ya grandísimo. Eso es. Oye, a ver, hacer una escenificación de esas, porque es una puesta en escena gigante, cuesta dinero. ¿Quién lo paga? Bueno, en logística la delegación nos apoya. O alcaldía se llama ahora. O así, alcaldía, sí. Entonces, nosotros como asociados, somos 45 asociados, damos una cooperación de 500 pesos. Entonces, aparte, pues los nazarenos que participan, participan en 1000, 1500, es una cooperación voluntaria de 70 pesos. Los vírgenes, soldados. Bueno, y es voluntaria a fuerza, ¿no? No, no, o sea, no obligamos. O sea, mucha gente, pues, si quiere apoyar adelante. ¿Para qué es esto? Para todos los trabajos que hacemos en un terreno que tenemos en Matamoros para ir haciendo la escenografía. Aparte, ahorita ya estamos, tenemos 15 días haciendo las, ¿cómo se llama? La estructura. Ahorita ya estamos con la escenografía. Entonces, son comidas, agua. Aparte, nosotros compramos todo lo que es para la decoración. Esos son los gastos de nosotros. Mantenimiento de muchas cosas. Sí, la delegación nos apoya con la banda de música, sonorización, bacheo de las calles, alumbrado, iluminación. Todo eso es por parte de la alcaldía. Alfonso Rey, a ver, la gente que quiera ir, ¿dónde puede ir? Y si puede ir, es factible llegar a Iztapalapa a ver la pasión de Cristo de hoy en ocho días, el próximo día, ¿no? Sí, pues, está el metro, metro Iztapalapa y Cerro de la Estrella. O sea, para que no lleven algo, porque no hay paso, están cerrados todos los accesos. Entonces, por metro llegarían bien, ¿no? Y a este, está ahí cerca, está ahí, pues, es lo único medio que pueden llegar o por caminar más por Rojo Gómez o EGC, está cerrado por las pescaderías, por el pescado. O sea, está muy complicado. ¿A qué hora habría que llegar? Pues, nosotros el viernes santo tenemos que estar a las ocho de la mañana para estar a las once y media en la macroplaza. Entonces, hay mucha gente que lo hace como de campo. Si llegan temprano al cerro, al cerro llegamos como a las tres y media de la tarde. Entonces, mucha gente llega a apartar lugar desde las siete, ocho de la mañana. Ok. Entonces, pues, es convenible que, pues, desde las ocho, si quieren estar en el cerro, en la macroplaza, igual para agarrar lugar en metro a las nueve, diez. Oye, Alfonso. Ande. ¿Y quién dirige esto? Porque mil quinientas personas como el pueblo de Nazaret, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿quién los dirige? ¿Quién es el director? Bueno, aquí, por eso yo, como digo, como presidente, yo, hay varias comisiones. Hay una comisión que se encarga, que es de seguridad, que participa gente del pueblo de Iztapalapa, de los ocho barrios, que se apuntan con unas camisas que van y es de seguridad y son los que van viendo todo el trayecto, el orden y los accesos para entrar, ¿no? Hay vallas, hay todo. Entonces, es un, nosotros, ahí en esa comisión, yo creo, son como unas cien personas que participan y están en ciertos puntos con gente que apoya, ¿sí? Aparte de nosotros, pues, como yo, como les voy al frente, mi secretario va en diferentes puntos, este, viendo cómo va todo el contingente del recorrido, ¿sí? Ok, a ver, yo, es un desfile, un recorrido, pero también es una escenificación al mismo tiempo. Luzbel, ¿en qué parte aparece? ¿en todo? Yo, no, yo nada más, ahora es que mi aparición es el día jueves, después de la última escena, por eso son, por eso ahora sí que la escena se llama la última tentación. La tentación, o sea, es la segunda vez que se le aparece, en este caso, el ángel caído. Ajá. Que en la primera vez fue en el desierto de Sara cuando se pasó los 40 días, 40 noches. Cuando fue la primera vez que le ofreció, en este caso, la salvación. No, bueno, no fue tanto ofrecerle la salvación, simplemente fue decirle todo lo, pues, lo que hace el humano, ¿no? Porque quiere darse a, sí, dar su vida para salvar al humano. Oye, Moisés, a ver, ¿qué le hace al diablo o a Luzbel? A ver, ¿a ti también qué características te pidieron? Tú sí podías ir perforado y tatuado y tener una vida pecaminosa y vivir en unión libre y todo, o no, tampoco. No, claro, o sea, parte no, o sea, porque si no somos el ejemplo nosotros para los jóvenes. Si no, imagínese, al rato llegan y no, pues, no nos dejan hacer esto y vea que ellos, o sea, simplemente es parte también de los requisitos desde un principio cuando entra la organización uno. O sea, si uno quiere, les pide respeto, pues, hay que darles un poquito de respeto también. Oye, ¿a qué te dedicas tú, Moisés? Yo soy técnico de elevadores. Técnico de elevadores. Así es. No, pues, déjame tu tarjeta porque... Claro, claro, con gusto. ...componer muy seguido. Oye, Alfonso, y regresemos. ¿Cuántas personas están esperando este viernes en La Pasión de Cristo? Pues, yo creo que como unas arriba de 500 mil personas. Se manejan dos millones, pero en los cinco días, que es Domingo de Ramos, Marte Santo, Jueves Santo y Viernes. O sea, ¿y se puede ir todos los días? Sí, sí, están invitados y todos los días, por decir, el Domingo de Ramos es la entrada triunfante a Jerusalén. Es cuando el joven Cristo, saliendo de la catedral, se monta a un burro y va con palmas. Hacemos el recorrido triunfante a Jerusalén y vamos ocho kilómetros, recorremos los ocho barrios. Ese es el domingo. El Marte Santo son las aventuranzas. Salimos a las cinco de la tarde, nomás de la Casa de Ensayos al cerro y después a la catedral. Ahí es un trayecto de las cinco de la tarde a las ocho, ocho y media terminamos. Ok. El Jueves Santo sí ya salen como 300 caballos, como dos mil o más nazarenos. Nosotros en personajes somos como 150 con diálogo. ¿Y qué personaje haces tú? Yo no, ahorita no participo, soy nomás organizador con mi gente, pero sí voy caracterizado de hebreo, de romano. Hace dos años participé en el papel de Poncio Pilatos, pero ahorita como soy organizador no puedo ahora sí hacer las dos cosas, ¿verdad? Ese Poncio Pilatos es el que se lava las manos. Me lavé las manos y me hizo hacer dos años virtual, fue pandemia y lo hicimos en la catedral y el primer año que lo hice en el 2019 sí me tocó salir a las calles.